Primera vez en todos estos años que salgo desde el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla de mi ciudad, de la ciudad de Mar del Plata. ¿Si es linda Mar del Plata? Mirá. Un poquito más, mirá. En realidad siempre nuestras historias o nuestros viajes han arrancado desde Buenos Aires en avión. Bueno, esta vez estamos arrancando desde Mar del Plata. El destino va a ser el norte argentino. Vamos a hacer varios videos recorriendo día a día esta historia que vamos a hacer por el norte argentino, Tucumán, Salta y Jujuy. Así que te doy la bienvenida. Yo soy Mauro. Esto es Mauro en Destino. Hoy arrancando desde Mar del Plata yendo a conocer el norte de la República Argentina. Vos sabés que estaba re contento porque salíamos acá de mi ciudad de Mar del Plata y digo, bueno, cuando salí de Mar del Plata hago video con el despegue del avión y digo, bueno, para mostrarle la ciudad. Mirá. El único asiento que no tiene ventana. Una suerte para ver gracias. Después de un bolito de 45 minutos desde nuestra ciudad, que es la ciudad de Mar del Plata, a la capital federal, al aeropuerto Jorge Neubri, donde estamos ahora, estamos esperando. Tenemos una escala de dos horas hasta poder conectar con el vuelo que nos va a llevar a San Miguel de Tucumán, a la capital de Tucumán. Ahí decidimos alquilar un auto en una rentadora que se llama Móvil Renta. Tiene muy buenas críticas en internet, pero no es de las más conocidas. A ver, no es Álamo, no es Avis. Los precios de las rentadoras más conocidas se elevaban bastante. Y conseguimos con esta rentadora que la verdad tiene muy buenas críticas en internet y vamos a ver si el servicio que cumplen está bueno. Eso es parte de lo que vamos a ver y lo que vamos a descubrir en este primer video. Vamos a ir, vamos a chequear qué tipo de auto nos dan, cómo es todo el servicio. A través de internet la verdad que el servicio fue muy bueno. Por WhatsApp también nos conectamos. En el mes de octubre estamos en marzo. Por ende pasaron unos cuantos meses. Vamos a ver también qué tipo de auto nos dan. Desde ahí vamos a arrancar nuestra travesía que nos va a llevar por las tres provincias del norte argentino. Así que mis amigos prepárense porque esto recién empieza. El pueblo así que van a ocupar sus puestos. Señoras y señores, bienvenidos a San Miguel de Tucumán. Llegamos amigos. Ya estamos en San Miguel de Tucumán. Ya salimos. Tenemos valijita, tenemos todo. Bueno, ahora vamos a buscar un taxi para que nos lleve hasta la rentadora y ahí poder localizar el auto. El primer destino que vamos a hacer una vez que estemos en la rentadora, se los cuento, va a ser Tafí del Valle. Vamos a cerrar este primer día en Tafí del Valle. Alquilamos una cabaña, también la vamos a mostrar. Así que amigos, ya llegamos a San Miguel de Tucumán. El mauro del destino. A la salida nada más del aeropuerto agarramos un taxi. Vamos a San Lorenzo al 370 y son 1.100 pesos el viaje. Así que, está caluroso acá. En el avión dijeron 33 grados. Pero la verdad que son 33 grados piloteables. Por ahora, por ahora. Muy bien, llegamos a Mobile Rental. Es San Lorenzo 370, acá en la ciudad de Tucumán. Estamos esperando que nos abran para retirar nuestro coche. Deberían haber estado esperando. No nos estaban esperando. Algún temita debe haber habido. Así que, nada, a la espera. De poder tener nuestro auto. Bueno, lo voy a mantener al tanto. ¿Qué va a pasar? Llevamos ya una hora, me dijeron. Cinco minutos, una hora. Decía que me lo tomo con tranquilidad todo esto. Pero son cosas para tenerlas en cuenta. Coordinar tema de entrega. A qué hora llegás. Cómo. Capaz que llamar un día antes. Para chequear y corroborar. Tenerlo en cuenta, eh. Tenerlo en cuenta. Bueno, acá tenemos un Logan. Estamos con un temita con respecto al GPS. Porque lo habíamos sacado con GPS. Y no vine con GPS. Este es el básico. El más básico de todos. Así que, estamos viendo a ver cómo lo resonó. Porque yo la verdad no me acuerdo si... Yo lo había pedido con GPS. Pero, no recuerdo verlo. Creo que lo pagué. GPS. Creo. No era mucho, pero lo terminé pagando. Y al no tener GPS, más allá de que con el celular lo podés hacer. El tema es que hay segmentos que por ahí con datos es medio complicado. Así que estamos viendo ahora cómo lo solucionamos. Bueno, cero kilómetros arrancamos esta travesía. Al final, nos terminaron dando este Logan. Pinta, está bien. Tiene algún toquecito, pero... Está piola. En 300 metros, gira a la izquierda con dirección a General Paz. Dato no menor. El GPS no estaba. Y me terminaron devolviendo 1050 pesos. Que era lo que yo había pagado por el GPS. Así que, como dato, en eso estuvo bueno. Lo que por ahí no estuvo bueno es que tuvimos que esperar mucho tiempo. Estuvimos casi una hora esperando cuando tendría que haber estado todo más práctico. No había nadie en el lugar que nos pudiera atender. Llegamos 3 y 20 y hasta las 5 de la tarde no nos terminaron de atender. Recién ahora estamos saliendo, sí, para Tafí del Valle. Por ende, desde Tucumán. En realidad está la vuelta, la rentadora está la vuelta de la casa de Tucumán. Histórica casa de Tucumán. Bien, desde ahí arrancamos ahora sí esta travesía que van a ser muchos kilómetros y que nos van a llevar por 3 provincias de la República Argentina. Las 3 del norte. Vamos a ser parte de Tucumán, de Salta y de Jujuy. Lugares muy emblemáticos de nuestro país. Vamos para Tafí del Valle. Va a ser los primeros ciento y pico de kilómetros que empezamos a hacer en este recorrido en Mauro del Destino. La ruta que une Tucumán con Tafí del Valle realmente es bellísima, pero es muy complicada porque es angosta, como pueden ver, y va subiendo por todo el cerro y por toda la montaña. La verdad que como vistas y demás es increíble, pero sí que manejarla con mucha tranquilidad es una ruta muy disfrutable. Por ende, cuando hagan Tucumán Tafí, tengan en cuenta de tratar de andar de día, que es importante, porque la verdad que esta ruta sin conocerla de noche debe ser muy compleja, y también para disfrutarla e ir tranquilos. Bueno, llegamos a Tafí del Valle. Acá conseguimos un lugar que se llama Los Carolinos. Pinta muy linda, ahora la vamos a conocer. Ahora la vamos a ver. Ciento siete kilómetros de Tucumán hasta este lugar. La verdad que la entrada es muy linda. La ruta, como les decía, es una ruta bastante compleja, con mucho zigzag y una ruta de altura. Es para tenerlo en cuenta y para tener mucho cuidado en el momento de manejar. Acá estamos en Lo Alto y la verdad que las vistas que tenemos acá, como pueden ver, son impresionantes. Es impresionante el lugar, bellísimo. Me estoy imaginando tomando una cervecita o unos mates acá y es fantástico. La verdad que es bárbaro, Los Carolinos. Ahora vamos a ver qué tal la cabaña que tenemos y las recomendaciones a tener en cuenta. Primero, ciento siete kilómetros. Acá, miren, acá estamos cerrando este primer día, allá en Tafí del Valle. Me quedé sin batería, como tenía que pasar, ¿no? Porque son días muy largos y nada, salimos temprano y la verdad que me quedé sin batería. Pero nada, estamos cerrando desde acá, desde la altura, este lugar muy lindo. La verdad que lo recomiendo, muy linda, las cabañas. Muy viola, fíjate, tenemos una mesita ahí. Tenemos para hacer una picadita, hicimos. Y aparte, nos vinimos para acá para hacer, ¿qué? A sabidito, viste. Viste argentino. Lugar muy bello, che. Vamos a conocerla, damos vuelta a la cámara. Tenés mesita, tenés televisor, vamos a hacer la review. Tenés ventilador y después tenés, fíjate, tenemos la cocina, compramos agua, siempre es importante comprar agua. Tenemos pava eléctrica, heladera. Hay una especie de caroventor también, por si llega a ser frío. Recordemos que estamos en altura. Y después tenemos la habitación, con una cama. Tenemos televisor y una cama matrimonial. Bien, y tiene aire acondicionado en la habitación, súper importante. La verdad que aparte está bien decorado, che. Y si venimos al baño, ampliamos. Ampliamos. Baño. Muy lindo también. Bien, hay jabón. Y importante, hay shampoo y crema enjuague. Bien, dato. Y están las toallas también, eh. Están los toallones y las toallas. Así que, fíjate, linda, muy linda cabaña. Y, desde la ventana, los refugidos. Desde la ventana, podés ver y podés disfrutar de lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es, mirá. Disfrutar de una noche casi sin viento, es una belleza. Así cerramos este día uno, en esta visita al norte de varios días. Gracias por la compañía. La verdad que ha sido un día muy largo. Nos quedó la parte del centro donde fuimos a comprar la carne y demás. Los precios son un poquito más elevados que los tradicionales en este lugar. Para tenerlo en cuenta también, para saberlo. Y el pueblito es chiquito, es de paso principalmente. Buscando actividades para poder hacer. Mañana arrancamos y seguimos haciendo kilómetros. Pero esa va a ser otra historia que te voy a contar en otro video. Yo soy Mauro, esto es Mauro El Destino. Tenés muchos más videos, por supuesto, para ver de varios destinos. Y seguinos en esta travesía por el norte de la República Argentina. Chau, hasta el próximo. Chau, hasta el próximo.